Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentí yo no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme detrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mi Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme detrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Mamá, todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mi Mirá, palabra que nunca se irá No puedo quedarme sin ti, no soy un pedacito de ti Mi mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti No, no soy un pedacito de ti Mi mamá